Gracias. ¿Qué es lo que hay? para añadir el de este este el 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 en el caso de la gente para que la gente para que la gente para que la gente para que de discusado es un pequeño de chapter se conviene qué tanto primero qué 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 es I know that of course, a big problem is that continuous and mobile is going to be very problematic. But anyway, in this regard, we don't have any alternative to it. Okay, so we talked about animal husbandry regarding what is the meaning of the animal husbandry. So, animal husbandry means that it is the scientific agricultural practice for breeding and rising of livestock. So animal husbandry lo define Ahora lo que le ocurre en la Argentina ya que los casos ¿qué tomas en la Argentina? ¿cual no lo que hay en la Argentina? esta es la gente más care of a la vida y la vida ¿qué significa que eso que somos con los que estar las personas ¿to qué economía ¿cuáles o indiano ¿qué Ya lo de la vida en las costas de la vida en los magos, les y todo esto es todo lo que se trata de la vida pero si hemos visto el producto del mundo de exportar lo que vemos que el día de la vida del mundo de la vida en los países de participación es muy difícil ¿cuánto es? only 25% y más que el mundo tiene una relación con la vida de los productos de la vida y los productos de los exporte al verano lo que es el industry en India y China con de la vida con la vida de los que los que tenemos en la vida de los productores de los productores de los productores en la vida en los productores de los productores en el área de la vida la población y Everybody can't get the population something something It might have 20 million something to 100 million something Hey It's on the call to be just kinda like what a SPACP I'm not a problem I can't help it la comunidad de la comunidad de los amigos que tienen la comunidad de la comunidad de los que no se conocen a operation que no se conocen y ahora que el gobierno de un granito se dice la revolución en India la revolución en India y ahora mismo que es muy popular en el 5 de la plana en el white revolucion starte que ya está en el momento de la chargada que es como Dr. Virgis Kurian. Dr. Virgis Gurian en Gujarat en Ayamdabad en el Amul que esthapna 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 entonces ahora vamos a hablar de la ley reform management recordemos este doctor jes. Ja, lo que tenemos que saber que algunas cosas de Honduras se comenzaron a la otra que hace la producción, como la por ejemplo, Green Revolution. ¿Quién se relacionada con el la Yellow Revolution, Silver Revolution, and Blue Revolution. ¿Todo? Entonces, Green Revolution. ¿Quién se ha explicado primero? Shraddhan. Muy bien. Green Revolution, Wheat Production. ¿Todo? 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 White Revolution. la 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 para no we discuss about the dairy farm management the dairy farm management the dairy farm management de la gente, so it is a maniment of animal for increasing yield and quality of milk and its product so we need a amount of milk to get out of it and then we need to get out of it and get out of it and milk to get out of it and this is our dairy farm management now milk quality depends on this question is arise milk quality depends on two things, primarily if we talk about milk quality, we talk about it primarily, what do we see primarily quality of milk depends on es que ahora hay hay los que hay que hay que hay 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 es es ya 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los niños? y para que los animales de atropeño que los animales no se han visto como el lo que hay que hay que hacerlo en el lugar donde no hay nada más que hay que haganse de poder no hay que llena y no hay que llena de que hay 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 que ya 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 es ahora, que no se quiera ya que quiera ya se quiera Ahora, si, ¿qué es lo que hay que comer? y y yo yo entonces, ¿qué significa? Es un buen quality que es el color. ¿Bien? ¿Qué es el buen quality que es el color? El comer. ¿Ap un poquito de來. ¿Apú como el qué supongo el color? ¿Qué es el buen color? ¿Eso que tenemos al non? ¿Alguna de al verano? ¿Hemos leque del balance? ¿Cuál es la calidad de la calidad de la calidad de la calidad? el otro es lo que es concentrado ahora lo que llega en la rapidez en la rapidez en la rapidez que el high fiber que es necesario como el poder y 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 yo y 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 que si y use que jaté hay basically tím taréki johai variety haumarí india me kettles ki use ki jatí ya con 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 si variety use ki jatí mahi thoda us ke barren bata djeta ho aapto a 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